Pero, llegaste a mi, a conquistar mi pobre corazón No se, si en realidad, no puedo creer, te he vuelto a ir a... Este domingo 2 de junio de 2019, no te pierdas en el calor My Club en Anaheim, California Donde estaremos tus amigos de El Romance, Hecho Cumbia, Efren David No te lo pierdas, domingo 2 de junio de 2019, el calor My Club Tus amigos de Efren David presentes Y aunque nuestro amor estaba guardado, corredas entre tú y yo